Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos El cóctel de hoy Ah ok, el cóctel Yo espero que tú hayas traído un cóctel O una bebida de hombre Una cosa como sustanciosa Con cuerpo que pique Porque es para cerrar y que se raya arriba Pero esto es un cóctel delicado Amaretto Sagu Oye eso, amaretto Amaretto, eso es más le gustan las mujeres Es que son cócteles y bebidas Yo voy a beber tu amaretto sabor esta noche Tú vas a beber tu amaretto Fácil, los ingredientes son amaretto Jugo de limón, azúcar líquida Clara de huevo Que te aclaro que se usa para darle clara Clara de huevo en un trago No, 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 Joaquín Joaquín, Joaquín, tú tienes que estar relajando conmigo Clara de huevo en un trago Sí, yo no existe O sea, yo, no, no, pero yo Y qué concepto de bebida es la que tienen esta gente ¿Cómo puedo yo en medio de un trago Y que consígueme una clara de huevo Consígueme una clara de huevo Ayame el favor Para echarle este trago Coño, pero no jodas no Pero veas que, Joaquín Usted es un hombre loco Usted es un empresario Tú eres un hombre loco ¿Cómo tú me saltas a mí con una clara de huevo? ¿Cómo tú me saltas a mí con una clara de huevo? ¿Cómo tú me saltas a mí con una clara de huevo? Yoguito Pero tú eres loco, hombre En toda Medina Sauer se usa la clara de huevo ¿Con una clara de huevo? Ni le añade, ni le resta sabor Es decir, yo voy a estar en mi casa Vámonos a donde más, vieja Párteme un huevo ahí Échame un clara de huevo a este trago No jodas no Claro ¿Cuántas veces hay que echarle un clara de huevo? Cada vez Cada trago Cada copa que prepara No, yo voy a pasar la noche te la partiendo huevo, padre No jodas no Mira, tú estás loco, Joaquín Eso fue Eso fue Ofendido Yonguito Yonguito No te vayas, ven Ven, Yonguito No seas egoísta Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos